Aquí les cuento cómo pasé de enseñarme a bailar en la sala de mi casa a convertirme en el coreógrafo de cientos de programas de televisión, películas y megaartistas. Nací y crecí en Victoria, BC, Canadá, un lugar donde la cultura hip hop es muy rara. Aprendí a bailar breakdance en mi propio hogar. Un día a los 13 años terminé siguiendo a dos hermanas a un estudio de danza. Su aliento me llevó a mi primera clase de hip hop y fue ahí que me crucé con mi profesora, Kim. Ella vio mi potencial y me convenció para que aprendiese todo tipo de estilos de danza, incluyendo ballet. No solo pulió mis habilidades, sino que alimentó mi sueño, transformándolo en una realidad tangible. Perseguir la vida de bailarín. Pronto descubrí que el camino era más duro de lo que había anticipado. Muchas puertas se cerraron en mi cara, pero un día hubo una audición abierta para la película Chicago y empasé mis bolsos. Volé cruzando el país, acampé y me la jugué. A pesar de competir con más de 500 talentosos bailarines, conseguí el papel. La experiencia de presenciar el genio directorial y coreográfico de Rob Marshall fue lo que despertó mi deseo de ser coreógrafo. Así que me propuse un objetivo. Llamaba a las puertas, visitaba estudios de cine, estudiaba la historia de la coreografía, la producción de cine y más. Enviaba mi portafolio a todos los productores posibles con la esperanza de ser escogido por alguien para ser su coreógrafo. Justo cuando la desesperanza y el desánimo estaban a punto de abrumarme, sonó el teléfono. Era una llamada de la empresa de Ice Cube, reconociendo mi solicitud e invitándome a una entrevista. Me ofrecieron el trabajo de coreografiar la película Are We There Yet?, protagonizada por el propio Ice Cube. Conseguir este trabajo no solo validó mis esfuerzos, sino que también me dio confianza, asegurándome de que iba por el buen camino. Desde entonces, mi coreografía ha sido parte de cientos de películas y programas de televisión. He tenido el placer de trabajar con artistas como Kanye West, Lady Gaga, Don Omar, Katy Perry, Michael Bublé y muchos más. Así que para todos ustedes soñadores que están trabajando incansablemente, sintiéndose invisibles y poco apreciados, escúchenme. Sigan adelante, sigan mostrando su talento. Y créanme que serán notados cuando llegue el momento adecuado.